Yo soy dominicano, Ana Bacoa, aquí está tu hijo, Rafi Matías, ahí, vengo de una tierra hermosa. Yo tengo un gran amigo, que está un poco dentro de los artistas de verdad cercanos míos, que nunca me han sacado los pies, que han sido amigos de verdad amigos. Este que voy a presentar ahora, él está un poco malito, está en su pueblo, él es sobrino de un gran comediante, Julio César Matías Pololo. Le decían que es inolvidable, inmortal, porque la gente quiere hacer algo, que deja un legado inmortal. Y él ahora mismo está, un momento, un momento, él ahora mismo está en Jarabacoa. Yo quiero que ustedes vean, ustedes vieron que iniciamos con el tema, ¿verdad? Sí. Yo quiero, ahora que ustedes, se me quedó un ratico ahí. No, por supuesto. Moisés, ponme un poquitito del tema nuevo de mi gran amigo Rafi Matías. Ok. Adelante, Moisés, fíjense el video. Moisés, Rafi sacó un tema muy bonito, un tema muy encentrado en un cariño que yo pienso que hay que apoyarle más. O no apoyarle más, seguir apoyando porque a Rafi se le ha apoyado mucho. Este tema no tiene video, lo que tiene es una fotografía, pero lo importante es escuchar el arreglo, escuchar la textura, la forma de Rafi. Escuchemos un poquito ahí, súbelo. En breve regresamos con Agustín en TV en su nueva temporada. La tienda no tiene video, que calienta mucho el sol, donde abundan las palmecas, y agua y coco pa'l calor. Es la tierra de Juan Luis, vieja fefa, ¿dónde está? Nadie conoce a André, nadie conoce a Serrano, nadie conoce a Serrano. Estoy hablando del Boricua, un tremendo humorista de los muchos que le dieron, o mejor dicho, de los pocos que hicieron reír a carcajada a nuestro inolvidable Freddy Beragoico. Boricua, buenas tardes, ¿cómo está, hermano? Adelante, adelante. Un saludo a todos los cariñosos, Agustín, para a ti, todo el pueblo de Roma, a mí, siempre me apoyó, siempre, la discoteca, abraza. ¿Qué tiempo, Agustín? No, contentísimo de que tu público me escuche. Claro, claro, André, Serrano, no empezó a ir a español. No, de la madre del Boricua. Sí, es cierto, sí, estoy con Rafi de tú a tú. Este, doña Zoya y yo estamos tú a tú saludándolo, y dándole años. Tiene un estado de salud un poco delicado, pero mayor, mayor, mayor. Dios es bueno, Dios es fuerte, Dios es el que decide. Ese tema Raffi lo grabó hace dos meses Ustedes pueden sentir Ya el matiz de su voz Donde se siente que está enfermo Raffi está padeciendo De un problema estomacal Un problema estomacal muy grave Pero gracias a Dios por todo Está mejorando y creo que Después la seguridad si Dios lo permite Vamos a tener Raffi Matías Por mucho tiempo Pero a él Perdón, a él lo operaron o lo van a operar Ahora, ¿cómo es? No, ya lo van a operar, está en el proceso De recuperación porque es una cirugía muy fuerte Pero está en ánimo El habla casi No se le siente Pero hay mucha esperanza Los doctores dicen que sí Y él grabó ese tema hace dos meses y pico Y le pide a ti, Agustín Que es una persona pura Y muy querida en la romana Que por favor lo pongan Porque ese es su legado El último tema que era grabado No, no, no No, el último no El más reciente El más reciente Que grabó, perdón El más reciente Y lo hizo como con emotivo A toda su provincia Menciona a Morrí Menciona a Seguro Se siente lo emotivo Y hasta lo patriótico Ok, Boricua Como tú Como tú tuviste cerca de él Eh ¿A dónde lo van a operar? Si es allá en su pueblo Jarabacoa O en Santo Domingo Santiago ¿Dónde? Bueno, ya está todo programado Para los próximos días Creo que en un centro médico De la ciudad de Santiago Si no me equivoco Ok Por la cercanía Por la cercanía Exacto Y él tiene mucho ánimo Su esposa Todo lo que lo vamos a ver Yo estuve antes de ayer allá Y mucho ánimo Los programadores Los muchachos De la discoteca La emisora de allá Que la calle Todo, todo Que lo apoyen Porque apoyándolo Él mantiene el ánimo Y se siente agradecido Que en este momento Tan difícil Puede ser cualquiera de nosotros Agustín Sí, sí, sí Todo lo ayudamos Porque uno es un temito de fondo Cada vez que se pueda Y los muchachos Eso es así Hay, hay Sí, sí Ravi Muy querido Un amor Aquí hay uno de los muchachos Productores de otro programa Que quieren Hacer una pregunta Con respecto a Rafi Alex Mira, nosotros Somos seguidores fiel De Rafi Matías Porque siempre se da un ícono Aquí en la ciudad de las romanas En la discoteca En todos lugares suena Y nosotros tenemos Un proyecto televisivo Y queríamos saber Ya independientemente Que escuchamos De cómo estaba su salud Si tiene algún video musical De esa canción Que él grabó recientemente Para nosotros Seguir apoyándolo En un nuevo programa Que tenemos Intentamos hacerlo Pero él tuvo Una pequeña recaída Rafi está postrado En su cama Tranquilo Medicamento Inclusive La voz La tiene un poco Quebrantada Porque La enfermedad Lo tiene abatido Ok Hicimos un video Por lo menos Las condiciones físicas De esa luz Los médicos No nos permitieron No, claro, claro Pero no, no, no Por eso le mandé a Bucín Solo la foto Y el tema de fondo Porque el tiempo No nos dio No, está bien La gente se acogió Con él Porque Rafi Esa orquesta De Rafi Era de todo el mundo Exacto Una persona decente Dame Dame lo de los músicos Dame para el gasolina Para Guagua Si, si, si Y te tocaba Entonces Dios A gracia de Dios Estamos con él Aquí en la capital Lo estamos apoyando Dominicana FM Gracias al director Jesús Nova Y a Sammy Ramos La voz de la fuerza armada Independencia FM Gracias a todo A Agustín Que de que yo Ya me dijo Pero venga acá Boricua Eso es un agrado Cuando yo le mande Ese link A él Yo sé que Él va a llorar De la alegría No, gracias mío Hay otra Hay otra pregunta Boricua De otro compañero Aquí del canal Adelante Bueno Más que una pregunta Carlos Enclamación De este lado Realmente Es soltarle Que Dios Es el único El último Que tiene la palabra Tomar Poner En control En oraciones Mi deseo Y el deseo De esta plataforma Realmente Es que Papá Dios Cubra su mano sanadora Que la pase Yo lo bendigo Desde esta Tribuna Televisiva Y desearle lo mejor Eso es En nuestro sentido Amén Tu palabra La siento A través Del hilo telefónico Sincera Y así será Dios Tiene el control Amén Tiene mucho ánimo Mira Domi Le compuso Ese tema Un joven Compositor Dominicano Que reside en España Que estuvo Como el Miguel De la Marga Moisés Sánchez Ustedes lo conocen Como arreglista Si Espera 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 Boris Tu no sabías Que Moisés De aquí Moisés Agustín Va a hablar Del tema Te va a saludar Y yo le digo Ay Un saludo Agustín Dile que la gente Hermana Estoy en lucha Pero que Dios Es bueno Eres un muchacho Bueno No porque No lo ha sido Todo El que tuvo La oportunidad De conocer A Rafi Matías Personal Y su música Él es Un amor Ese muchacho Un amor Es un amor Y Dios Le va a dar Su salud Para seguir Dándonos Mucha música Rafi Desde aquí Esperamos Que el Boricua Te mande Este corte De nosotros Que estamos aquí Orando Desde ahora Vamos a estar Se lo voy a mandar De una vez Sabe que conocí Su hijo Cuando le hice Una entrevista Aquí en Vaya Ibe Pequeñito Y ya está Un hombrón Ese muchacho Un hombrón Hablado de su padre Mucho ánimo Mucho cari Mucho respeto Rafi Su esposa Y su hijo Son sumamente educados Y humildes Siempre Ten en la barcoa Un saludo A toda gente De la romana Y yo Yo estoy bravo Por otro orden de ideas Oye Ahora pasó Una pata negra Por aquí Sí Dominicana Si eso Hasta en la película Ponen eso Por igual No nos ponemos viejo Tú dijiste que va a bajar un viernes Es verdad La mejor entrevista La mejor entrevista Que se le ha hecho Un homorista en vivo Mariso Agustín Santana En vivo En el Magdaloa No pero Pero no estamos pasando El video El video Lo estamos Igualito El video Lo estamos pasando Ahí de fondo Y estamos tú y yo Igualito No nos ponemos viejos Cuando yo vaya Un saludo a todos Mi cariño Mi respeto Y gracias por el apoyo Y ayúdenme con el tema Dominicana Está bien Vamos a planificarlo Para que tú vayas Un viernes temprano Y si quieres te vas El otro día Te quedas con nosotros Eso es una orden No puedo ir a Romano Yendo Para volver para atrás Exacto Para que la gente Me recuerde Y me vea Ok Gracias hermano Y desde aquí A través del Boricua Un gran saludo Para nuestro Raffin Matías Que se sane No diga que se mejore ¿Verdad? No Que se sane En el nombre de Dios Don Carlos Monsano Quiero saber de ti Ay mi madre Que nuevamente te vas a amar Que de todas las fotografías En mi soledad Ahora en contra Lo que quiero Volverte a amar Vida No sientas miedo Que le parrofi Palante Gracias Boricua Nos vemos pronto Vamos a una pausa Gracias muchachos Gracias 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 La Mujer Dominicana Los Bifollón y Ventura Son tus escopos Gracias 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 Gracias